A ver chicos, aquí tenemos el título, I need a taxi, necesito un taxi. Hoy vamos a hablar, misérica, vamos a hablar acerca de los medios de transporte. No, hoy vamos a hablar acerca de los datos personales, ¿ok? Uy, a ver, déjame un momento, déjame un momento. Ok. A ver, vamos a hablar acerca de los datos personales. ¿Cómo nosotros podemos presentarnos si alguien nos pregunta algo sobre nosotros? Por ejemplo, ¿cómo puede decir yo me llamo, tengo tanta edad, hago esto, hago lo otro, etcétera? Pero para ello vamos a ver acá un pequeño dial, una pequeña presentación. ¿Qué lo hace aquí una señorita bien guapa como su misérica? Sí, se escucha de jitos. A ver chicos, bajen, bajen este, apaguen los audios, ¿ok? Thank you. A ver, vamos a ver qué dice esta señorita que se llama Marta, ¿sí? Super beautiful, super hermosa como su misérica. A ver, ella dice, En español ella quiere decir, Hola, mi nombre es Marta, tengo 25 años. Estoy, voy a viajar a Cusco, dice ella, va a viajar a Cusco. Estoy muy nerviosa y asustada, dice ella. Supongo que es la primera vez que visita Cusco, ¿verdad? Necesito ir al aeropuerto, necesito un taxi. Hoy vamos a aprender acerca de la gramática de los possessive adjectives, ¿ok? Voy a bajar a su mano derecha, tienen el grama de possessive adjectives. A ver, lo voy a mostrar. A ver, lo voy a encerrar para que ustedes lo puedan observar a su mano derecha. Ahí lo encerré. Los possessive adjectives son palabras que me van a ayudar a identificar las pertenencias. Qué me pertenece a mí, qué le pertenece a él o qué le pertenece a ella. Por ejemplo, si yo quiero decir mi nombre, lo que estoy hablando de mí, voy a utilizar my, ¿ok? Voy a utilizar my. Ahí lo estoy encerrando. Este my significa mi o mío. Por ejemplo, mi nombre es Erika, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hablar acerca de un niño, de él? Por ejemplo, yo quiero hablar de Vicente, por ejemplo. Yo no voy a decir, en el caso de Vicente, yo no voy a utilizar my. ¿Por qué? Porque my quiere hablar acerca de mí. Si yo quiero hablar de Vicente, que es un niño, voy a utilizar el adjetivo posesivo his. Ahí lo estoy encerrando. His. Es para varón. Por ejemplo, tu nombre es Vicente. Estoy hablando de Vicente, de un niño. Tu nombre. Esta palabra tu es mi adjetivo posesivo en español. En inglés es his. His name is Vicente. Su nombre es Vicente. His name is Adonis. Su nombre es Adonis. His name is Jovan. Su nombre es Jovan. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Pues porque estoy hablando de él, de un niño, ¿ok? Y cuando hablo de él, de un niño, voy a utilizar el adjetivo posesivo his. Pero, ¿qué pasa si ahora yo ya no quiero hablar de un niño, quiero hablar de una niña? Quiero decir, por ejemplo, su nombre es Arisel. Estoy hablando de una niña, ¿verdad? ¿Utilizo his? No, no voy a utilizar his. Ahora voy a utilizar her. ¿Por qué? Porque her habla acerca de la pertenencia de quién? De ella. Her name is Arisel. Su nombre es Arisel. Estoy hablando de una niña. Her name is Ami. Su nombre es Ami. Her name is Cielo. Su nombre es Cielo. Her name is Sandra. Su nombre es Sandra. ¿Se dan cuenta? Her name is Camila. Su nombre es Camila. A ver, Cielito. Cielito quiere intervenir. A ver, Cielo. Dime, Cielito. Nada, profesor. A ver, pensé que querías intervenir, Cielito. Entonces, chicos. A estos. A ver, Cielito. ¿Qué pasa, Cielito? Porque se ayuda a poner la mano. Ah, ya. Ok, Cielito. Entonces, chicos. My, his y her son los adjetivos posesivos que me van a indicar pertenencias. Por eso dice posesivo. Dice la posesión, de obtener algo. ¿Ok? Vamos a observar nuevamente este diálogo. Perdón, esta pequeña presentación de Marta. Y voy a encerrar los adjetivos posesivos. ¿Ok? Por ejemplo, dice, hi, my name is Marta. Aquí yo tengo un adjetivo posesivo. My. Mi nombre. Mi. Es mío el nombre. Es lo que me pertenece. Utilizo, my, adjetivo posesivo. ¿Busco otro adjetivo posesivo? No, no hay más. Es el único, ¿verdad? Entonces, este es mi adjetivo posesivo. ¿Hasta aquí, any question? ¿Alguna pregunta? No. ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, voy a llamar uno por uno antes de empezar a resolver. A ver, al azar. Yo, 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 yo. A ver, ¿quién yo, quién yo? Yovan. A ver, Yovan. Yovan. A ver, Yovan. A ver, si tú quieres hablar sobre ti mismo, ¿qué adjetivo posesivo vas a utilizar? ¿Y? No, adjetivo posesivo. Si tú quieres decir, por ejemplo, mi nombre es Yovan. ¿Qué adjetivo es? Es él. A ver, Aarón Vargas. ¿Quién? Si tú quieres decir, mi nombre es Aarón. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y vas a utilizar el adjetivo posesivo, mi, mi, ¿verdad? Mi, yo lo dije. Muy bien, aquí estoy anotando los que están participando. Muy bien, Yovan. Muy bien, Aarón Vargas. A ver, ahora llamo a... A Camila. A ver, Camila Notero. Camila. Camilita. Camilita. ¿Escuchas? Camila. Hello, Camila. A ver, ¿me escuchas, Camila? A ver, Camilita. Si tú deseaste... Ya no vas a hablar de ti. Ahora vas a hablar de... Vas a hablar de Sandra. ¿Cómo puedes decir tu nombre, Sandra? ¿Qué adjetivo posesivo vas a usar? ¿Qué adjetivo posesivo vas a usar? ¿Qué adjetivo posesivo vas a utilizar? A ver. ¿Esc? No. A ver, André, André, André levantó la mano. A ver, André. Y a mí. ¿Qué? Muy bien, porque Ger es para hablar de una niña, de una mujer, ¿verdad? Su nombre es Sandra. Este es el adjetivo posesivo, ¿verdad? Porque le pertenece a ella. Muy bien, André. A ver, ahora... A ver, voy a llamar, a ver, a ver, a ver, a ver, así al azar estoy llamando. Andrew Ochoa. A ver, Andrew Ochoa. Ochoa. A ver, Andrew Ochoa. Si tú quieres hablar de un niño, o quieres hablar de Adoni, ¿cómo dirías tu nombre es Adoni? A ver, ¿qué adjetivo posesivo utilizarías? ¿Is? ¿Is? No. ¿Cómo se dice? ¿Is? 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 Muy bien. Su nombre es Adoni. ¿Is Adoni? ¿Verdad? Porque estás hablando ahora de él, de un niño. Muy bien. Ochoa. A ver, vamos a poner aquí su participación de Ochoa. A ver, chicos, entonces teniendo esto claro, si yo hablo cerca de mí, voy a utilizar my, my name. Is Erika. Estoy hablando de mí. Pero si yo voy a hablar de una niña, voy a utilizar her. Her name is Ariselle. Su nombre es Ariselle. Pero si yo voy a hablar de un niño, varón, voy a decir his, name is Matías. Su nombre es Matías. ¿Ok, chicas? Entonces, teniendo esto claro, vamos a completar en la number, a ver, en la number two, tenemos ahí, vamos a completar un pequeño texto, ¿verdad? ¿Acerca de quién? Acerca de... No, me van a completar recién. Acerca de Marta, ¿verdad? Entonces, completamos. A ver, el primero me va a ayudar... A ver, yo voy a ir llamando uno por uno. ¡Dame, ya! A ver, voy a ir llamando... Matías. Matías Vega, ya. Vamos a ver Matías Vega, si desea participar. A ver, Matías Vega. El primero dice... ¿Qué faltaría ahí? Jerné. ¿Y su nombre es...? ¿Cómo se llama ella, la chica? ¿Tu nombre es...? A ver, acá. Marta. Very good. Marta. ¡Mis! No le escucho nada, mis. Su nombre es Marta. Marta. Muy bien. ¿Te dan cuenta? Aquí dice her al inicio. ¿Por qué? Porque estoy hablando de quién? De ella, ¿verdad? Marta. Estoy hablando de ella, de Marta. Muy bien. Como estoy hablando de ella, utilizo el adjetivo posesivo her. Muy bien. A ver, el siguiente, Matías, ya tiene su participación. Muy bien, Matías. A ver, el siguiente, cielo. A ver, cielo. ¿Qué palabra me falta en la siguiente? Dice, she is, ella, ella tiene... A ver, cielo. ¿Mis? ¿Yo? Yes, su cielito. Dice, she is, ella tiene... ¿Cuántos años tiene ella, según la información? ¿Mis? Según la información, ¿cuántos años tiene ella? 25. 25. 25. 25. Muy bien. Dice... 25. 25. He is 25, 25 years old. 25. 25. Al final le agrego all. 25. Muy bien. He is 25 years old. 25. Muy bien, amigos. A ver, next. No, 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 nada. Yo, André. ¿Qué pasó, André? Que estoy emocionando. A ver, next. Siguiente, dice, she is going to travel to, ella va a viajar, ¿ah? A Arón Vargas levantó la mano. Cusco, Cusco. Muy bien. A Cusco. Muy bien, Arón Vargas. Ya, ahí va. Muy bien. A ver, next. Siguiente. A ver, siguiente me va a responder Sandra. A ver, Sandra. Dice, she is very, ella está muy, muy qué. ¿Qué palabra falta ahí, Sandra? Sandra. ¿Qué palabra falta ahí? Dice, she is very, ella está muy, y te da al costado, una phrase. Sí, y asustada. Ella está muy, según el texto, está muy qué. Nervios. Nervios. Very good, nervios. Muy bien. Ella está muy nerviosa y asustada. Muy bien. Nervios. Siguiente, she is, ¿ah? A ver, Jovan. Jovan que levantó la mano. A ver, Jovan. A taxi. A taxi. Muy bien. Ahí en la palabra taxi. Ya está. Entonces, hemos completado la información acerca de Marta, ¿verdad? Muy bien. Aquí estoy poniendo quienes ya están participando. En la siguiente voy a llamar a los que todavía no han participado. ¿Ok? Entonces, esta es la actividad number two, la número dos. Vamos, en la número tres, está súper easy. Por ejemplo, la hoja, eso lo pueden hacer solito, porque es un pupiletra, ¿ok? Es facilito, yo ya lo terminé. Yo ya lo hice también. Yo ya lo terminé también. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer la siguiente hoja, ¿ok? A ver, en la siguiente number one, dice, tenemos que unir, ¿ok? A ver, en el primero, está súper easy. El primero lo voy a encerrar, lo estoy encerrando. A ver, ahí está. Eh, a Donnie. A ver, a Donnie. Ahí, en el cuadrito que acabo de encerrar, dice, her name is... ¿Con cuál uno, este? A Donnie. Sí, no te escucho. A Donnie, a ver. Está poco corto, no se sale con su micrófono prendido. Ya, a ver. En la número uno, dice, unir. A ver, acabo de encerrar, her name is, su nombre es... ¿Cuál sería su unión, este, a Donnie? Sonia, Sonia. Sonia, muy bien. Entonces, unimos con Sonia. Ahí estoy dibujándolo con Sonia. Muy bien. Her name is Sonia. ¿Podemos unir mis mis tres con el mismo color? Háganlo con diferentes colores. Preferible, ¿ok? Yo también lo voy a hacer... ¿Lo último? Yes, una. A ver, next, siguiente. Dice, she is well, ella tiene doce... A ver, la siguiente conexión lo hace Ariselle. A ver, Ariselle, ¿cuál sería la siguiente conexión? A ver, Ariselle, dice, el que estoy encerrando, dice, she is well, ella tiene doce, ¿qué? Años. Años. ¿Cómo sería años en inglés? ¿Cuál es la alternativa? Años. Years. Years old, ahí estoy uniendo. Very good, ahí está. Years old, years old. Very good, Ariselle. Ya está. Next, siguiente. A ver, dice, voy a volver a encerrar, ¿ok? Dice, Nick, a ver, responde ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mi Dios, Matías. A ver, Matías. Mi Dios, Fernando. A ver, un ratito, los que todavía, a ver, a mí, a ver. A mí, a ver, sí. Ya estoy llamando a los que todavía les falta participar y luego ya los que desean participar voluntariamente, ¿ok? A ver, a mí. A ver, dice, si Nick, ¿ah? Ella necesita un, un qué. A ver, a mí. Un taxi. Taxi. Taxi, muy bien, ahí lo estoy uniendo. Taxi, ya está. A ver, ahora sí, voluntariamente, ¿ok? Voluntariamente, dice. Uy, acá hay dos que han levantado la mano. ¡No, no, 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 Fernando! ¡No, no, no, no! A ver, a ver, Fernando, a ver, Fernando, a ver, no ha participado, a ver. Fernando, dice, en el siguiente cuadradito, dice, en la parte de abajo, si it's going to travel, si it's going to travel, ¿qué más? A ver, Fernando, ¿cuál sería? A ver, Fernando, ¿cuál sería? A ver, Fernando, mira, el que estoy encerrando, de color rosado, dice, he's going to travel, ¿cuál sería su otra mitad? She's going to travel. Ella va a viajar, ¿eh? ¿Qué otra cosa? ¡Tú, Cusco! ¡Tú, Cusco! ¡Tú, Cusco! ¡Tú, Cusco! ¡Muy bien, ahí lo estoy uniendo! ¡Muy bien! A ver, Next, siguiente. A ver, otro voluntario. ¡Oh, mío! ¡No, no, no! ¡André! A ver, André, a ver, André. A ver, André. She is very, she is muy... ¡Ay, es muy nerviosa! ¡Nerviosa, nerviosa! Muy bien, ahí estoy uniendo. Y el último, Dalas, a ver, este, Brisa, a ver, Brisa, a ver, Brisa, Brisa, Brisa. A ver, el último, Brisa. Dice, she is a good. Ella es una buena... Persona. Person, persona. Aquí está. Ahí está. Person. Muy bien, chicos. Entonces, vamos uniendo. Y ahora vamos a hablar acerca de... ¡Wow! Vamos a leer el texto número 2. Y otra vez voy a... Chicos, voy a empezar a llamar. Sí, voy a volver a llamar. Por favor, chicos, no se desesperen. ¿Mis, hoy te llegan a dejar sin tarea? No, porque ya estamos desarrollando la tarea. Más bien, ya saben que terminando me tienen que enviar foto, ¿ok? Ya está. A ver, chicos, dice... Ya me hice una pregunta. Ok, perfecto. Dice... Dice... Hi, my name is... A ver, voy a llamar a ver a... Cielo, cielo que está calladita. A ver, cielo. En el cuadro de la número 2... Dice... Hi, my name is... ¿Profesora? A ver, ¿cuál sería ahí la respuesta, cielo? No, 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 no. ¿Cuántos años tendrá Juan? No. ¿No sabe? Veinticuatro. Ya, vamos a poner veinticuatro. 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 Yo tengo veinticuatro años. I, I going to have... ¿Ah? Yo, yo voy a tener... ¿Qué cosa? A ver, ¿qué puede tener ahí Juan? No. Un bate... Un bate de... Una pelota de fútbol... Yo voy a tener un qué. A ver, un... A ver, ¿cuál será la alternativa? Una pelota de fútbol americano. Corrid Juan Pistín. Ah, Pistín. Quince años tiene él. Perdón. A ver. A ver, aquí un pequeño error. Aquí sería quince. No sería... Es con los cuadritos de aquí abajo, ¿ok? A ver. Ahí a mí. A ver, un momentito. A ver, con la información que está en la parte de abajo, ¿ok? Con esa información que está aquí. Voy a mostrarles. A ver, con esa información. Lo que estoy subrayando, ¿ok? Con esa información que está en el cuadrito amarillo, ¿ok? Dice, my name is Juan, ¿verdad? Mi nombre es Juan. Hasta aquí todo correcto. Sí. Ahora dice. Allá yo tengo... A ver, ¿cuál será la alternativa? Cinco años. Fifín. Cinco años. Fifín. Ya está. I'm going to have a... Yo voy a tener un qué. Un aburrimiento. Un taxi. Un taxi. Un nervioso. Un colegio. O un examen. Un taxi. Un taxi. Un examen. Ya está. I am very... Yo estoy muy, muy qué. A ver. Mami, uno es un mejor práctico querido, hermoso querido. Estas respuestas ya no pueden ir lo que estoy tachando, ¿ok? Dice, yo estoy muy, muy qué. Muy worried. Muy nervioso. Nervioso. Muy nervioso. Muy nervioso. Muy bien. Vamos a escribir nervioso y muy nervioso. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Será worried, preocupado, school, colegio o taxi? School, school, school. Todo el mundo se preocupa cuando estés a la escuela. ¿Cuál es el idioma? ¿Corre? ¿Procú? Ah, yo lo iba a decir. Me ganó el chico. No está bien. No, muy bien. ¿Por qué? ¿Es que sí? School. Muy bien. Vamos a colocar aquí school. Ya está. I need a... Necesito un... ¡Saxi! ¡Saxi! ¡Muy bien! Ya está. Entonces, esta es mi información acerca de Juan. ¿Ok? Esta es mi información acerca de Juan. Muy bien. A ver, la siguiente. A ver. Vamos a hacer la number three, la número tres. Voy a bajar un poquito. ¡Facilita! No, no solo. ¿Cómo se llama? A ver, vámonos. ¿A quién es en inglés? ¡Planet! ¡Planet! ¡Planet, planet! A ver, la primera imagen es un... ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Muy bien! ¡Taxi! La siguiente imagen es un... ¡Planet! 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 Se escribe planet, pero se pronuncia plane. ¡Planet! Y la última imagen es... ¡Cusco! 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 ¡Miserica! Yo le he puesto Machu Picchu. Puede ser... ¡Yes! Puede ser Cusco o también, si a alguno le han puesto Machu Picchu, no hay problema. ¿Ok? Sí. ¡Sí! ¡La pupila! ¡Es una hola! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! La número 4, la número 4, ya lo pueden hacer ustedes. ¡Puede ser solo! ¡Sí! ¡Yes! ¡Eso está súper easy! ¡Mamí! ¡Ya mamá! ¡Termina la clase, lo coloreo y ya está todo terminado! Chicos, a ver, apagamos un ratito el audio, apagamos los audios. Ok. Ya saben, chicos, vamos a hacer un pequeño repaso antes que termine la clase porque ya va a terminar. ¿Sí? Recuerden que, a ver, el grama de hoy día ha sido los possessive adjectives, los adjetivos posesivos que me indican las pertenencias, lo que a mí me pertenece. Lo que le pertenece a él o lo que le pertenece a ella, ¿ok? Recuerden que si voy a hablar de mí, voy a utilizar my. Pero si voy a hablar de él, voy a utilizar his. Y si voy a hablar de ella, voy a utilizar her, ¿ok? Esos son los adjetivos posesivos. Si yo quiero decir, su nombre es Camila, voy a utilizar her, porque estoy hablando de niña. Si yo voy a decir, su nombre es Adoni, voy a utilizar his, porque es hombre. Si yo voy a decir, su nombre es Sandra, voy a utilizar her, porque her es para niña. Si yo quiero decir, su nombre es Jovan, voy a utilizar his, porque es varón. Pero si yo voy a decir mi nombre, Erika, voy a utilizar my, porque estoy hablando de mi, ¿ok? Entonces, recuerden, vamos a recordar algo aquí, algo súper easy, súper fácil. Recuerden que my es el adjetivo posesivo de I, o sea, de yo. He es el adjetivo posesivo de he, o sea, de él. Y her es el adjetivo posesivo de she, o sea, de él, ¿ok? Eso tenemos que memorizar, porque así voy a poner en el examen, para que completen con los posesivos I, para que completen con los adjetivos posesivos. Y tienen que reconocer si estoy hablando de él, de ella o de mí, ¿ok? A ver, chicos, antes de terminar la clase, ¿preguntas hasta aquí? No, seguro. Sí, profesora. Ok, mis amores. Profesora, no sé, de la marca de la letra. Ya, a ver, chicos, a ver, ya saben, a ver, fíjate, a ver, prestamos atención. Ya saben que el pupiletras tienen que hacerlo bonito, con colores o con plumones, pero que el color, de colores distintos, ¿ok? No me utilicen puro lápiz o puro lapicero azul. Ya saben que tienen que hacerlo con diferentes colores para que se vea bonito y ordenado, la letra que se note, por favor. Sí, chicos, entonces, ya saben, indicaciones, ya saben que tienen que enviarme la tareita por foto, ¿verdad? A mi número de celular, a mi WhatsApp, para poder ponerle su nota del día de hoy. Sí, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Y nos vemos en la siguiente semana, ¿ok, chicos? Besitos, besitos, ya saben, no estén saliendo a la calle, porque todavía hay que cuidarnos, ¿ok? Hay que usar la mascarilla, lavarse y llenar. ¿Sí? Besitos a la habitación. Chao, mis. Adai, los quiero mucho. Chao, mis. No se olviden de enviar la tareita, ¿ok? Mis, yo ya envié, ya, Andrés. Lo que ya enviaron, perfecto. Lo que les falta, todavía tienen tiempo de hacer, ¿ok? Nos vemos. Mi, yo ya envié, pero ahorita lo estoy acomodando. Perfecto, ok. Ya vemos, mis amores, espero a los que faltan enviar. Besitos a la distancia. Chao. Bye, bye. Los quiero mucho. Cuídense. Cuídense, mis amores. También cuídense, muy bien. Bye, bye. Bye.